Solo para darle la bienvenida al maestro Jaime Hernández, si me permite, con su generosidad y su paciencia, Adriana, vamos a escuchar otra de las partes en donde Genaro García Luna también se expresa con esa soberbia que han precisamente detallado algunos de los testigos. Vamos, Adriana, a la hora 4, minuto 17 y 40 segundos de esa comparecencia del 12 de octubre de 2011 del entonces Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en la Cámara de Diputados. Gracias. Y le pregunto nuevamente por qué hay agencias de inteligencia estadounidense en pleno paseo de la reforma. Le vuelvo a preguntar por qué se utilizan los GT200 que cuestan de 20 a 30 mil pesos y que han causado muchísimos problemas. Y muy rápido, si me alcanza el tiempo, 32 segundos, nos pasa usted unas fotografías donde dice fuera la PFP, asesinos, rateros, violadores, me mataron a mi bebé de 8 meses y aún no se ha hecho justicia. ¿Investigó usted esta misma denuncia que nos presenta en su propio informe, en sus propias fotografías? ¿Qué quiere acreditar con esto? ¿Qué quiere acreditar con esto? ¿Investigó esta grave denuncia de un ciudadano? No espero respuestas, pero pues es su tiempo. Tiene el uso de la voz del Secretario García Luna. Está por cinco minutos. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Bien, primero, tomo nota de sus preguntas y voy muy rápido para dar la respuesta a todas. Le tomo lo que usted ya había dicho y, por supuesto, la respuesta. Primero, usted miente y vuelve a mentir impunemente, una y otra vez, respecto de la referencia de que soy asesino o que tengo vínculo con la parte criminal. Le reitero públicamente que es mentira, que no hay ningún vínculo con ningún grupo lectivo. Al contrario, he tenido el honor de participar para México, para este país, en el combate al delito y en la protección de la comunidad. He tenido el honor de participar, inclusive, en mi carrera, en el orgullo y el honor de poder combatir un tema tan acelerante que es el secuestro. Y hoy está ahí en datos oficiales y no es un tema de percepción o de opinión. Usted, tal vez, sin querer, apoya la posición que ya he registrado ya de los narcotraficantes que quieren parar de inmediato el combate a la delincuencia con argumentos de los cuales, por supuesto, yo quisiera que estuvieran a disposición de la opinión pública porque, hasta ahora, lo que ha sido son opiniones sin fundamento alguno. Reitero y rechazo pactar con los narcotraficantes. Reitero, rechazo pactar con los narcotraficantes. Esa es mi convicción. Estoy consciente de que al afectar... Bueno, pues ahí están algunas de las declaraciones de Genaro García Luna. Creo que hay una... Por ahí una confusión de mi equipo de producción. Les ofrezco una disculpa. Pero bueno, con esto le doy la bienvenida al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras.